Hubo un periodo de gobierno del año 1966 al año 1978 que podemos y recordamos muchas cosas tristes realmente pero debo destacar que en ese momento histórico de la República Dominicana surgió una vanguardia artística A eso iba a decir que no todo fue negativo porque eso provocó precisamente que surgieran las casas de la cultura en mucha parte del país Y los clubes culturales El teatro tuvo su momento de gloria, tuvo su momento de esplendor y así la Casa de la Cultura, por ejemplo, la Casa de la Cultura de Santiago Rodríguez se convirtió en un ícono, en un símbolo de la región del Cibao realizando obras de teatro Todavía se hace obra de teatro La semana pasada, el Centro de la Cultura que dirige Carlos Cabrera y que venimos ambos de la escuelita de la Casa de la Cultura se montó una obra de teatro en esta ocasión para recordar la memoria inolvidable de Francisco Bueno ese que fue a la montaña no para hacer bellaquerías fue a la montaña para defendernos, para protegernos fue a la montaña para exigir que este país tuviera equidad que tuviera igualdad para todos A eso fue Francisco Bueno a defender la soberanía nacional Te decía de este periodo importante porque surgió una vanguardia a nivel de los clubes culturales Centro de Madres, Junta de Vecinos y otras organizaciones populares y sindicales en la República Dominicana y que esto motivó a que esa vanguardia artística, cultural emergiera y proyectara su arte en contra de lo establecido precisamente en el año de 1974 se celebró en la ciudad de Santo Domingo y Santiago un evento de trascendencia internacional como fue Siete Días con el Pueblo pero ya anteriormente en el año de 1972 se funda un grupo de vital importancia para la República Dominicana pero ya en años anteriores un joven destacado de la ciudad de Santiago Los Caballeros recorría todo el espacio geográfico nacional e internacional con canciones románticas, con canciones que llegaban al alma y al corazón pero también su convicción y su compromiso social lo llevaron a unirse a esta agrupación este es un modelo de artista este es un hombre que ha proyectado su arte a nivel internacional como nacional nos referimos, llamamos a este escenario a Ramón Leonardo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ah, está mucho mejor ahora cuando usted quiera maestro por allí el hombre de la música, ¿verdad? esta música buena ha habido aquí en Tenocio aquí en Tenocio pa' seguir en el aire pa' seguir en el aire te pica abriendo una bola la gira y el sabor son Ramón Leonardo me llama y aquí no acaba la cosa Ramón Leonardo me llama y aquí no acaba la cosa la guitarra medio vida y el acordeo medio aliento y el saxo con su nota borró todos mis lamentos y el saxo con su nota borró todos mis lamentos y que ya no cambio las estaciones a inviernos y a veranos siempre soy el mismo hombre y que ya no soy tático de lo nuestro el merengue de mi pueblo para cambiarlo no hay precio y que ya no canto orgulloso lo tengo llevo al país en mis venas y que ya no canto orgulloso lo tengo y que ya no soy tático de lo nuestro el merengue de mi pueblo para cambiarlo no hay precio no hay precio que suena la acordeo que suena la acordeón con marito la acordeón marita verdad fuerte aplauso pa' esos hombres que acaban tocando ¡Suscríbete! 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 me condenan y me tratan peor que a un animal, nada, 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 nada remedio, el oro ni el dinero en este mundo, sufren ricos, sufren pobres, yo también, iguales somos todos, pues nacemos y morimos, de poco sirve la ciencia, su saber, hermanos, somos todos, con arapos, con arapos o sin ellos, lo de adentro es lo que vale, y ahí somos, ahí somos iguales, tú y yo, soy culpable del que sufre, si lo puedo, si yo lo puedo remediar, pues no tengo, yo no tengo más derechos, y aquel pobre que ambula por doquier, somos iguales, tú y yo, somos iguales, tú y yo, somos iguales, somos iguales, tú y yo, somos iguales, ¿qué importa? con minifalda, con pantalones largo, con tubito, con campana, con rizos, o con afro, el afro mío, en algún tiempo tenía un afro grandísimo, los pueblos no pueden dormirse, los pueblos que se duermen, son arrastrados, llevados, conducidos, empadronados como ovejas, y no podemos permitir jamás que nos empadronen como ovejas, tenemos poder de decisión, podemos definir cuál es nuestro futuro, no podemos permitir que nadie compre nuestras decisiones, ¿Quién vende sus decisiones? Nadie, mentira, cada cuatro años la venden, decía Facundo Cabral, que su abuelo, era un general muy guapo, pero le tenía miedo a los tontos, dice, ¿por qué? Porque son muchos, y son tantos que hasta eligen los presidentes, estamos en tiempos importantes, tiempos de cambio, América Latina cambia, por eso, pueblo despierta, Pueblo despierta, nunca te duermas, mira que el traidor está en acecho, está en acecho, usted es el hombre, Rupert, tiene la garganta seca, es tiempo ya de despertar, y es tiempo ya de levantarse, es tiempo ya de volver a luchar, la lucha de mi pueblo está en receso, las montañas han florecido, y en ellas se esconden los muertos, a veces a lo lejos oigo una voz, que de tiempo en tiempo grita, y dice, pueblo despierta, nunca te duermas, mira que el traidor, mira que el traidor, está en acecho, vien conmigo el coro ahora, a ver, quiero oírlo, pueblo despierta, eso es lento, nunca te duermas, mira que el traidor, mira que el traidor, está en acecho, la lucha de mi pueblo no termina, tiene la misma hambre, pero la misma nobleza, a veces a lo lejos oigo una voz, que de tiempo en tiempo grita, que de tiempo en tiempo grita, pueblo despierta, nunca te duermas, mira que el traidor, está en acecho, con el corazón del pueblo, dice así ahora, con el corazón del pueblo, el cielo despierta, nunca te duermas, y si te duermes, y si te duermes, pensará, que todo fue en vano, que todo fue en vano, que todo fue un sueño, una utopía, nada más, ay, pueblo despierta, nunca te duermas, mira que el traidor, el traidor, el traidor, este en asesio, el diablo nunca duerme, mira que el comer, en los barrios de mi pueblo, hacinados cual basura, en los barrios de mi pueblo, de asendereados callejones, y barrancas maltratadas, en los barrios de mi pueblo, olvidados, colocados en algún sitio, en los barrios de mi pueblo, millonarios de ratas, lombrices y pulgas, en esos barrios de mi pueblo, donde el rostro de los niños, sucios y escuálidos, agrestes y despedidos por el tiempo, forma una columna militar, que traspasa mil, que traspasa mil, mil generaciones, en esos barrios de mi pueblo, convidados, allí también, allí también, allí también, se dan las flores, en los barrios de mi pueblo, también se dan las flores, de alma limpia y pura, de claros pinceles, y de noches de acero, porque donde hay un barrio, y una curul para la hombra, allí también se dan, se dan, en cada gota de su doraje, se dan en cada vientre, pateado por el hambre, por la miseria de un pueblo, se dan en cada niño, que olvida sus canciones, porque en los barrios de mi pueblo, también se dan las flores, de alma limpia y pura, de claros pinceles, y de noches de acero, porque donde hay un bardo de doncellas, y una curul para la honra, donde el corazón, late, por decisión propia, y las manos sucias, son limpias, porque hay un mar de sonrisas, en cada vientre detenido por el hambre, y cien guitarras, para cantar la grandeza de la vida, aquí también se dan las flores. La, 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 y la, 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 la... Que Dios bendiga a los pobres, Porque si Dios no los bendice, se los lleva el mismo diablo Qué triste se oye la lluvia En las casas de carcón, qué triste vive la esperanza En las casas de carcón Niños color de mi tierra Con las mismas cicatrices Millonarios de lombrices Mira qué cuesta el sufrir Arriba deja la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Hoy es lo mismo que ayer Qué triste vive mi gente ¿Dónde es? Eso es Blanco, dame una voz aquí mejor a mí Que no me oigo gracias Qué triste En el monitor Qué triste Qué triste Qué triste Vive mi pueblo Con las casas de carcón En las casas de carcón Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros Y les da la educación Pa' que no muerdan los diarios Pero el patrón hace años, muchos años Está mordiendo a lo vero Qué triste vive mi gente ¿Dónde es? Qué triste vive la esperanza En las casas No, no, no Seguir la paz En el mundo no habrá paz Mientras haya explotación El hombre, el hombre por el hombre Y exista desigualdad El hombre por el hombre Y exista desigualdad Pero el hombre, el hombre por el hombre Y exista desigualdad Y exista desigualdad Y exista desigualdad Y exista desigualdad Para ir a bombardear a los niños Para ir a bombardear en los niños de Afganistán No, no, no No, no basta rezar No, no, no basta rezar Hace falta lo que la somos Para ir a bombardear en los niños de Afganistán No, 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 no No, no, no basta rezar Esta canción está dedicada a un hombre Un hombre que en 1965 Tuvo que decidir con quién estaba Si estaba con el pueblo O en contra del pueblo Si estaba con la constitución O en contra de ella En 1965 Este hombre decidió estar con el pueblo Con la constitución Ocho Ocho años después En 1973 Este hombre decidió Desembarcar en la costa sur de Dominicana En una playa pequeña Llamada de los De los caracolos Y allí dio su vida Junto a un grupo de compañeros Y compañeros Allí fue fusilado Sus restos desaparecidos Pero hoy Aún con el hueco En el panteón nacional Tenemos con nosotros A un héroe De toda la patria Un fuerte aplauso Para Francisco Alberto Héroes nacional Héroes nacionales Héroes nacionales Héroes nacionales Héroes nacionales Mi comandante Mi comandante Te hiciste Te hiciste El muerto En la sierra Se lo creyeron Que fue Francisco Alberto Te sembraste Te sembraste en las montañas Francisco Alberto Y engañaste a los de arriba Los generales y al miedo Francisco Alberto Francisco Alberto Ellos contaron el cuento Francisco Alberto Y ellos no lo creyeron Que tú te has sido No es cierto Tú estás viviendo en el pueblo Francisco Alberto ¿Verdad? 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 Francisco Alberto ¡Verdad! Y ya estás siguiendo Porque Francisco Alberto ¡Verdad! Francisco Alberto Francisco Albert Ejército Estamos en esta tercera velada cultural de esta reserva para Santiago Rodríguez, el noroeste, la república dominicana y el mundo rescatando, difundiendo la cultura popular dominicana En estos momentos, esta tercera versión de esta velada cultural tiene una parte importante, un homenaje trascendental porque estamos conmemorando el 50 aniversario de Manaclas Manolo Tavares, Francisco Bueno Zapata Y ahí está el artista, director de esta reserva cultural, el guanal Dionisio Peralta Ahí ustedes pueden presenciar cómo ese performance, ese arte en vivo se está haciendo en estos momentos aquí Hay que agradecer también la dedicatoria que este equipo ha llevado a cabo para que esto sea una realidad Recuerden que un 14 de junio del año 1959 y después un 19 de junio llegaron aquí los miembros de la raza inmortal desde Cuba Ahí estaba el comandante Jiménez Moya Delio Gómez Ochoa Pablito Mirabal Pichirilo entre otros que lucharon también conjuntamente Mayované Vargas Mayované Vargas que lucharon allá en la Sierra Maestra y un grupo que del exilio político que se refugió en Cuba pues desde allí formaron el movimiento de resistencia nacional y el movimiento para eliminar esa tiranía tan sangrienta que existía desde el año 1930 encabezada por ese cruel tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina y que aunque no consiguieron y lograron el objetivo militar ahí está pues realmente su aporte a la historia Nunca más oíste tú hablar de mí en cambio yo seguí pensando en ti de toda esta nostalgia que quedó tanto tiempo ya pasó y yo nunca te olvidé cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú el resto desde nuestro amor quedó muy lejos olvidado para ti viviendo en el pasado viviendo en el pasado aún estoy aunque todo ya cambió sé que no te olvidaré cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió pero mi silencio pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú pensé dejar de amarte de una vez eso es algo tan difícil tan difícil para mí si alguna vez amor tú piensas en mí el presente al recordar que yo nunca te olvidé yo nunca te olvidé yo nunca te olvidé yo nunca te olvidé pensé dejar de amarte de una vez es algo tan difícil para mí si alguna vez amor piensas en mí en presente recordar Que yo nunca te olvidé, pero cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Pero cuántas veces yo pensé, cuántas veces, cuántas veces yo pensé volver A ver cómo dice, cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día ¿Quieren frío? Venga, las palmas entonces Bueno, si flaco Me ha nacido una pena que corre por mis perros Que me crece de pronto y que apodera de mí Desde que tú te has ido, de mi jamás te has ido Y la risa y el gozo que apoderan de mí Regresa amor Que esta vida ya no es vida Solo sin ti, sin ti no soy Una historia que termina en el dolor Tú has sido en mí, el capítulo más bello que viví Y no estoy dispuesto a perderte, prefiero morir Porque me falta todo, todo sin ti Porque no existe un no, para olvidarme de ti Porque tú eres mi todo, todo para mí Yo me vuelvo loco, 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 por ti Es que me falta todo, todo sin ti Porque no existe un no, para olvidarme de ti Porque tú eres mi todo, todo para mí No me vuelvo loco, 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 por ti Venga la falta Tú has sido en mí, el capítulo más bello que viví Y no estoy dispuesto a perderte, prefiero morir Porque me falta todo, todo sin ti Porque no existe un no, para olvidarme de ti Porque tú eres mi todo, todo para mí Yo me vuelvo loco, 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 por ti Porque me falta todo, todo sin ti Porque no existe un no, para olvidarme de ti Porque tú eres mi todo, todo para mí Yo me vuelvo loco, 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 por ti Un aplauso fuerte Para Dionisio y todo el equipo Que ha trabajado en la organización de esto Un lado increíble Que se nos ocurre con el equipo Y que se nos va a estar con nosotros A estar contigo aquí Y además acompañado De un cultor Verdadero Y permanente De la cultura nacional Te felicito siempre Y te dejo aquí Bueno El aplauso para esa gloria del arte dominicano Ramón Leonardo